ya de lo demás no tienes mucha mitigación para el daño mágico realmente aprieta el culete la verdad es que si me da miedo el boe aguantar las dos tormentas de hojas digo hasta se siente ignorado pasarle la pelotica al pobre y mirad 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 la pelota me he oído que si te cortas una extremidad te sale otra de mayor tamaño no me lo creo no se sorprenden aquí el 40% de los miembros de la que tiene algún problema mental es algo natural tienen un complejo y el otro 60% están locos y que no se libera nadie a mí no 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 en serio a ti dígame lol ahí te ha hecho candente te mueres te mueres te mueres que no es un hombre mi me me desnuda nadie se lo quita dale me nadie se lo saca jajaja jajaja dale dale pero Jover pero fallo mucho solo tengo nuestra concesión 49 pero Joder tío 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 podría hacer mas astral is on fire No escuché, no escuché. Pero hay un problema. La que tiene esta presión es Mura... ...cara de... bueno, la chica. Mura como... Ah, sí me quedé yo dentro también. Que no me deja verte. Límpiame. Límpiame, cabrón. Ah, bueno, y no me vas a limpiar. Límpiame, hombre. Pero venía a darme un abrazo, un besito o algo. Acércate más. Un abrazo, barico del fuego, no venguiteme ahí. Vete, hasta el. Los toreres. Que la pateta volará ahí contra la pared. Ni bajarla. Ni bajarla. Ni bajarla. Ni bajarla. Mirada. Ni bajarla. ¡Bien lista! Ah, bueno, nada. ¡Gracias!